Desde el 17 de mayo está disponible en Play Store, un centro comercial digital creado por dos primos en Valledupar. Se unieron un administrador de empresa supecista y un ingeniero electrónico. Ellos son Eileen Andrés Copete y Jesús Alberto Montenegro, quienes pensando en miles de comerciantes valduparenses golpeados por la pandemia, crearon este espacio que solo con un clic de descarga y de forma gratuita, permite vender y comprar productos o servicios en 110 categorías. La aplicación es un centro comercial digital o marketplace. Es un lugar donde nosotros queremos conectar a los consumidores con los comerciantes, productores y emprendedores locales de cada municipio de Colombia. La aplicación es netamente vallenata, elaborada, creada y diseñada por mano de obra vallenata. Y bueno, en Valledupar estamos bastante fuertes. Estamos concentrando en Valledupar, en que la aplicación valide, que sí funciona, que la gente le guste, que los comerciantes pauten. Y es gratuita. Creemos que la aplicación ha tenido buena acogida porque ya tenemos muchos productos. Cada vez que entramos hay un producto nuevo anunciado. Y como te dije, las personas le están cogiendo sentido de pertenencia por la aplicación. Los más beneficiados, en primera instancia, son los comerciantes y los consumidores locales. ¿Por qué los comerciantes? Porque van a tener más posibilidades de ingresos, van a conocer su marca. Y los consumidores, ¿por qué no van a tener que solicitar productos en otras ciudades? Y en segunda instancia, la economía de la ciudad se va a ver muy beneficiada porque va a circular más el dinero. Con productos, contamos más o menos como más de 100 productos ya anunciados en la aplicación. Más de 50 categorías ya con anuncios. Y tenemos disponibles más de 100 categorías para que más ofertantes puedan anunciar ahí gratuitamente. Es fácil. Fácil. Es una aplicación fácil, intuitiva. Nada más tienen que descargarla. Estamos disponibles en Play Store. Nada más tienen que descargarla. No tiene costo. Y para registrar productos también es sumamente fácil. Solamente tienen que hacer su registro, ir al perfil y en el botón agregar producto, llenan un formulario pequeñito, una buena descripción y ya su producto queda ofertado en Valledupar. Que la economía se dinamice, se acelere. Ese es nuestro principal objetivo. Que el dinero circule, que los emprendimientos, que los negocios obtengan estabilidad para que puedan contratar personal. Así las personas tienen más oportunidades de empleo y las personas o la población adquiere capacidad adquisitiva. Eso dinamiza más la economía, crea más oportunidades y se vuelve un círculo productivo y beneficioso para la ciudad.